Hoy se registró un incendio en un departamento del edificio Coahuila, esto en Tlatelolco tiene el Distrito Federal. Varias personas con crisis nerviosa y tres departamentos al final resultaron afectados. Este es el saldo del incendio registrado en el piso 26 del edificio Coahuila de la unidad habitacional de Tlatelolco, el cual fue controlado por bomberos esta mañana. Autoridades de Protección Civil Capitalina informaron que 300 personas tuvieron que ser desalojadas. Además, estudiantes de una escuela secundaria cercana al lugar fueron también evacuados a la Plaza de las Tres Culturas para evitar cualquier contingencia. En un reporte preliminar, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, indicó que el fuego en el departamento 2004 fue provocado por un cortocircuito. La circulación sobre paseo de la reforma fue cerrada desde el eje 2 norte a Ricardo Flores Magón, en el sentido que va hacia la zona del Caballito. Vean ahí las imágenes, el fuego totalmente saturando el edificio, un humo blanco. Sin embargo, el incendio afectó a tres departamentos. Como podemos observar, incluso se ve movimiento en el departamento de abajo. Ahí están trabajando los bomberos al interior de este edificio donde comenzó el incendio por un cortocircuito. Hasta el momento, este es el reporte, varias personas bastante asustadas. Por fortuna, los bomberos, como siempre, en un trabajo heroico e inmediato, atendieron esta emergencia. Y mediante su cuenta de Twitter, el director general del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Raúl Esquivel, mejor conocido como el jefe vulcano, compartió fotos del incidente, son las que están viendo en pantalla. Algunas imágenes muestran el trabajo de los valientes bomberos al interior de los departamentos afectados. Su cuenta fue creada el 15 de noviembre del 2012 y desde entonces, en cada emergencia, tuitea la dirección y dice, vamos para allá. A cuatro meses de abrir su perfil en el sitio del microblogging, tiene 1,239 seguidores y 1,426 mensajes.